¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena dos noticias bastante importantes para poner sobre la mesa En primer lugar tenemos que hablar un poco del equipo francés Arkea Samson y también de los corredores colombianos como por ejemplo Nairo Quintana, Winer Anacona, Dayer Quintana y por supuesto Miguel Flores Pues el equipo Arkea Samson ha terminado por completo la era de los colombianos los cuales fueron los que llevaron al equipo francés a convertirse en la temporada de 2023 en un equipo World Tour y como segunda información también bastante importante tenemos que hablar nuevamente del ciclista colombiano Miguel Ángel López pues como ustedes saben desde ayer viene pasando momentos turbios este corredor colombiano y es que han salido nuevos detalles del caso de Miguel Ángel López y es que pues ahora con todo lo que se ha planteado con el Astana y que ya sabemos que el Astana pues desvinculó el contrato de Miguel Ángel López lo sacó por completo del equipo pues el corredor colombiano ya da una respuesta y también al parecer puede hundirse completamente el Astana con este detalle que ha mostrado tanto Miguel Ángel López como los medios de comunicación así que mis amigos sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando el tema de Arkea Samson es un tema bastante complicado con respecto a los colombianos pues para el año 2023 no van a tener a ningún colombiano en su escuadra pues ya se han cerrado completamente los fichajes para el equipo francés pues el día de hoy han confirmado el fichaje número 30 y como ustedes saben la ley de la UCI indica que un equipo World Tour solo puede tener 30 corredores en su plantilla como siendo consecuencia de esto pues sabemos que los ciclistas colombianos que se encontraban presentes allí como lo eran Nairo Quintana, Dayer Quintana, Winner Anacone y por supuesto Miguel Flores fueron corredores que fueron muy importantes en el equipo francés en especial el corredor Nairo Quintana pues gracias a estos corredores fue que el equipo pudo conseguir puntos muy importantes para poder llevar al equipo a ser un equipo World Tour y es que por más que se salgan estos corredores colombianos pues los que quedan por dentro de la plantilla es decir los que quedan desde adentro los corredores que van a seguir corriendo por los colores del Arkea Samson pues son corredores que a pesar de ser muy fuertes como por ejemplo Warren Barguil o uno que pasó por allí como Andre Grappel que duró alrededor de pues un año no se pueden comparar con los corredores colombianos recordemos que en las temporadas que no se encontraban presentes los corredores colombianos el Arkea Samson era un equipo pues que pasaba muy desapercibido en cualquier carrera y no era un equipo contundente como el que vimos en este año de 2022 cuando lo integraban por completo todos los corredores colombianos sin embargo pues el Arkea Samson ya tiene una estrategia al parecer muy diferente y ha decidido terminar toda la era de los corredores colombianos y no quiere al parecer volver a tener problemas con ninguno de estos corredores como lo que sucedió con Nairo Quintana recordemos también que gracias al corredor colombiano fue que llegaron sus hombres de confianza como Laura Wiener, Dager y pues posteriormente Miguel Flores estos corredores llegaron gracias a Nairo Quintana pues él los requirió para poder alcanzar el objetivo número uno que luego fue alcanzado en esta temporada de 2022 que era subir a la máxima categoría sin embargo el Arkea Samson después de lo que sucedió con el tramador en el Tour de Francia al parecer perdió completa confianza con Nairo Quintana y por más que Nairo Quintana siempre haya salido a respaldar su nombre y a decir que no había sucedido nada de esto pues el equipo nunca confió en el corredor colombiano y al parecer olvidó muy pronto que estos 3 o 4 corredores colombianos fueron los que ayudaron al Arkea Samson a subir de categoría algo que duele bastante en Latinoamérica y por supuesto que le duele muchísimo a la gente ciclista de nuestro país pues recordemos que estos corredores son muy queridos en Colombia por eso mismo el último cupo que quedaba para el Arkea Samson pensábamos que tal vez algún colombiano podía quedarse allí pero ya nos hemos dado cuenta que esto no ha sido así y el Arkea Samson ya ha decidido contratar a un corredor como lo es Luca Mosato un corredor que ya al parecer iba a firmar con el Vianbioteles que era el equipo con el cual iba a estar en el año 2023 pero después del caso que le pasó a este equipo que como sabemos para el año 2023 va a desaparecer por falta de patrocinios pues el Arkea Samson decidió ocupar ese último cupo que tenía en sus 30 corredores y han decidido meter a Mosato para el año 2023 también inmediatamente ese corredor hablaba al respecto y decía lo siguiente firmar con Arkea Samson representa una gran oportunidad para mí dada la situación en que me encuentro en estos últimos días también estoy feliz de quedarme en Francia de seguir usando los colores bretones dentro de un equipo aún más fuerte que se unirá al UCI World Tour en 2023 Arkea Samson es una estructura anclada desde hace muchos años en el pelotón profesional me siento bien en Francia hablo el idioma me gustan las carreras de vuestro calendario nacional y siento que voy a encajar muy rápido declaró Luca en un comunicado del Arkea esto hace sentido a que ya completan los 30 corredores y por supuesto pues Nairo Quintana y los demás colombianos están por fuera de la escuadra y ningún otro corredor colombiano pues volverá a esta escuadra al parecer por algunas temporadas después de todo lo sucedido por los corredores que se encontraban allí presentes simplemente esto queda como conclusión para que veamos qué puede pasar en el año 2023 y vamos a ver si el Arkea Samson va a poder responder en todas las carreras como respondían en estos últimos 3 años donde estuvieron los colombianos por supuesto poniendo el pecho y demostrando que eran corredores de muy alto nivel como por ejemplo Nairo Quintana ganando carreras de una semana y por supuesto metiéndose en las clasificaciones generales de las grandes vueltas y ahora sí pasando a otro segundo tema un tema que pues últimamente nos tiene conmocionados a todo el deporte nacional pues el tema de Miguel Ángel López está un poco oscuro pero ahora a su vez han aparecido detalles contundentes que el corredor colombiano podría hacer hundir a la Astana pues hay ciertos medios y ciertos comunicados donde demuestran que el corredor colombiano pues al parecer tiene muy bien sus pruebas y sabe muy bien lo que ha hecho en su carrera deportiva y por estas mismas razones el corredor está completamente confiado en que la Astana tendrá que reivindicarse y tendrá que hacer un paso para atrás y tratar de volver a vincular al corredor Miguel Ángel López o por lo menos salir con un comunicado de arrepentimiento con todas las palabras que han dicho el corredor colombiano recordándoles que ya lo desvincularon de la Astana de Kazajistán y es que como sabemos en uno de los comunicados principales que dejaba la Astana decía que había encontrado elementos que indicaban que Miguel Ángel López tenía vínculos con el doctor Maynar y que por estos mismos motivos y esos comunicados o esas cosas eran internas dentro del equipo y esos elementos se supieron de forma interna y por eso mismo Miguel Ángel López tuvo que salir del equipo inmediatamente sin embargo Miguel Ángel López al parecer no ha recibido para nada bien esta noticia y él mismo ha salido a desmentir todo esto con un comunicado bastante fuerte que ha puesto en todas sus redes sociales él mismo lo ha afirmado y decía palabras muy concretas como las siguientes en el día de hoy se ha comunicado públicamente la decisión del equipo Astana de Kazajistán de rescindir el contrato que vinculaba al ciclista Miguel Ángel López en el mismo contrato que había renovado en noviembre de 2022 para la temporada de 2023 el ciclista señor Miguel Ángel López considera que dicha decisión absolutamente injustificada no existiendo ningún hecho nuevo que lo justifique y que fuera desconocido en noviembre de 2022 por parte del equipo de la Astana rechazando cualquier insinuación que perjudique su nombre y honor como ciclista profesional y recordando que nunca jamás durante toda la carrera se ha dado positivo por ninguna sustancia dopante o ha sido siquiera objeto de investigación por parte de las autoridades competentes el señor Miguel Ángel López informa que ejercerá todas las acciones legales que le asisten de defensa de sus derechos ante la entidad un claro caso de despido abusivo sin justa causa obviamente ya Miguel Ángel López al parecer están dando comunicados bastante fuertes eso lo hizo en Andorra el 12 de diciembre de 2022 ponen la firma de Miguel Ángel López y como él mismo lo dice allí al parecer es un despido abusivo y sin una causa que identifique realmente pues pruebas justas que muestren que Miguel Ángel López si tenía pues un vínculo allí y es que ya sabemos que Miguel Ángel López pues al parecer ya había tenido problemas en anterioridad con esto pero que el Astana ya sabía absolutamente todo esto en noviembre y ya sabiendo esto pues de todos modos habían decidido firmar ese contrato para el año 2023 por eso mismo es que Miguel Ángel López al parecer está demasiado molesto porque ya sabiendo todos estos problemas pues el Astana se está echando completamente para atrás con cosas que han sucedido y es que algo que puede pues prácticamente evidenciar que Miguel Ángel López está en lo cierto es que el Astana no tiene pruebas al parecer contundentes que demuestren que Miguel Ángel López en verdad tenía un vínculo con este corredor con este médico sin embargo también está también de claramente con muchísima evidencia y es que Miguel Ángel López nunca ha marcado positivo en ningún control antidopaje y tampoco ni siquiera ha sido una información o ni siquiera ha estado en los ojos del huracán de la UCI de tratar de sancionar a Miguel Ángel López por dopaje entonces pues allí Miguel Ángel López podría hundir inmediatamente todas las acusaciones del Astana y podría hacer una denuncia también bastante consecuente simplemente quedamos a la espera de saber qué podrán hacer tanto el Astana como Miguel Ángel López y cómo se solucionará este caso que está bastante complicado así que mis amigos ayer les dejo las dos noticias del día en ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto primeramente del tema del Arkea Sanzin y los corredores colombianos y por otro lado qué piensan de Miguel Ángel López y este caso del Astana que al parecer se está complicando bastante muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo